Subí la guardia Subí la guardia Dale, dale, dale Pegáete y va Pegáete y va Es... Arriba Vos llegás arriba, vamos Es... Vamos, vamos Vamos, vamos Pega y sale Es... Subí la guardia pegás y te vas, vamos, pegás y te vas, usa arriba, arriba con alguien bollegado vamos, vamos, sigue, sigue, vamos, sigue, vamos, sigue, vamos, sigue, vamos, sigue, la puerta, vamos, vamos, sigue, pega, 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 ahí, sigue, así, tiene que pegar, vamos, 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 vengan, 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 ¡Ah!